Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista OREV de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 27 de octubre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 94 de esta serie. Una oportunidad para aprovechar la vida. Hemos estudiado Marcos capítulo 15, versículos 21 al 41, aunque hemos ido pasaje por pasaje. Seguimos en el estudio de este importante pasaje que nos acerca a la pasión de nuestro Señor. Debemos leerlo con reverencia y gratitud. Se trata de la razón por la que Él había venido a la tierra a morir por nosotros. Aquello era parte de la agenda por la que se había encarnado. Como ya hemos dicho, el drama está lleno de personajes y cada uno de ellos tiene una oportunidad de vida. En los dos devocionales pasados analizamos las decisiones de Simón de Sirene. Ahora nos corresponde analizar las decisiones de algunos otros personajes. Leamos el texto. Le dieron vino mezclado con mirra, pero Él no lo tomó, y le crucificaron. Y repartieron sus vestiduras echando suerte sobre ellas para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El título de su acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Y con Él crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los iniquos. Y los que pasaban le insultaban, meneando sus cabezas y diciendo, Ah, tú que derribas el templo y lo edificas en tres días, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De igual manera, burlándose de Él, entre ellos mismos, los principales sacerdotes junto con los escribas decían, A otros salvó, así mismo no se puede salvar. Que el Cristo, el rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Cuando llegó la hora sexta, descendió la oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachtani, que traducido quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírle a algunos de los que estaban ahí, decían, He aquí llama a Elías. Corrió uno y empapó una esponja de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo, Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión que estaba en pie delante de él cuando vio que había muerto de esta manera dijo, Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También estaban ahí algunas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, éstas le seguían y le servían. También había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Marcos 15, 23 al 41. Este pasaje ya nos ha enseñado algunas cosas en los devocionales anteriores. Que hay que aprovechar la vida para encontrarnos con el Señor aún en medio de la rutina. Que debemos aprovechar la vida para hacer algo extraordinario. Que seguir a Jesús es lo más extraordinario que cualquiera puede hacer. Y que debemos aprovechar la vida para cargar nuestra cruz con la alegría de saber que no moriremos en ella. Porque alguien murió por nosotros en nuestro lugar. Y aquí las enseñanzas de hoy. Aprovechemos la vida para alcanzar. El Señor fue crucificado entre gente mala. Lo cual es un resumen de su comportamiento durante toda su vida. Porque siempre estuvo rodeado de la crema innata de los pecadores de su época. Y no podía ser diferente en su muerte. Marcos nos lo dice, pero por los otros evangelios sabemos, perdón, Marcos no lo dice, pero por otros evangelios sabemos que uno de los llamados, iniguos, creyó en él y fue salvo. Podemos decir que alcanzó la salvación justo al final de su vida. Por poquito y se condena. Pero la presencia del Señor lo salpicó. No hay peor cosa en la vida que perder una gran bendición por poquito. Pero qué bendición que Dios nos da la oportunidad de alcanzar su gracia maravillosa. No significa que hagamos algo para merecerla, sino que no llegamos tarde para recibirla gratuitamente. Significa que no nos distraemos de ella. Significa que la aceptamos. Significa que no le damos la espalda. Significa que estamos conscientes de que necesitamos y clamamos a Dios por ella. ¿Sabes qué? Se me figura que se parece a esas escenas del deporte en donde hay personas que se han dado a coleccionar todas las escenas parecidas. Y hay unas escenas que se tratan de personajes que creían que habían ganado y lo rebasan al final. Hay uno que va corriendo, no sé si es la carrera de 5.000 o 10.000 metros, y va corriendo y piensa que ya ganó. Incluso levanta las manos y pide que le aplaudan y de pronto pasa uno rapidísimo y lo rebasa. Lo mismo le pasa a alguien en moto y a alguien en bicicleta. Es decir, cuidado con distraernos. Aprovechemos la vida para alcanzar. La vida tiene un propósito, es un transitar breve aquí en la tierra. Y el propósito es que conozcamos a Dios a través de la fe. Y que creamos en Él y que caminemos con Él y que aceptemos a su Hijo Jesucristo. Hay personas que están distraídas. Hay personas que no están distraídas, saben de lo que se trata, pero lo rechazan deliberadamente. Gente, eso es peligroso y me estoy refiriendo a muerte eterna. Por eso aprovechemos la vida para alcanzar. Aprovechemos la vida para creer. Algunos le injuriaban y se burlaban y le pedían que se bajara de la cruz para creer en Él. Pero Él nunca se bajó de la cruz, sufrió hasta el final. Debo decirles que existía en aquella época un grupo de mujeres que practicaban un interesante acto de misericordia con los crucificados. Los crucificados ordenaban la creación de un brebaje de hierbas que resultaba en una droga naturista. Se le daba a los que pendían de la cruz para mitigar sus terribles dolores. El Señor no aceptó ese acto de misericordia. Era un narcótico natural. El Señor no aceptó ese acto de misericordia. Quería estar muy consciente cuando diera su vida por nosotros. Quería hablar con el Padre sin estar embotado de su cerebro. Así que usted y yo podemos decir lo contrario de los que se burlaban de Él. Le decían, bájate para que creamos. Usted y yo creemos porque justamente, justamente porque no se bajó. Las palabras Eloí, Eloí, Lama, Sabachtani, que significan Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son un misterio extraordinario que si logramos descifrarlo nos aproximaría a su amor. He aquí un intento de explicar este misterio. Todos los seres humanos somos responsables de haber pecado contra Dios. La paga del pecado es la muerte. La muerte es la separación eterna de nosotros, del pecador, de Dios. Lo grave del infierno es justamente la ausencia absoluta de Dios. Luego entonces el Señor, al ocupar nuestro lugar, experimentó en un momento preciso el pago de todos nuestros pecados. Y de una manera que no logramos entender, experimentó el absoluto abandono del Padre. Es decir, eso es el infierno mismo. Sufrió el infierno para pagar por nuestra maldad. Algunos de los que lo vieron no creyeron. Sin embargo, un centurión, un gentil, un hombre rudo, acostumbrado a ver crucifixiones, uno que había visto a cientos de hombres morir, aprovechó la oportunidad para creer. Jesús lo había impactado con su manera de enfrentar la muerte y creyó. Aprovechemos la oportunidad de vida para creer. Recuerden que hubo todo un truco para que los soldados que custodiaban la tumba no dijeran que había resucitado, que dijeran que se le han robado el cuerpo, los apóstoles. Pues aquí vemos a un centurión, un soldado que debía ser real al imperio. Aquí lo vemos creyendo con todo su corazón en Jesús. Tengamos cuidado de no dejar pasar la oportunidad. Aprovechemos la vida para creer. Y en tercer lugar, aprovechemos la vida para esperar. Sabemos de los discípulos de Jesús, pero muy pocas veces nos enfocamos con las discípulas. Hay aquí un pasaje que exalta la lealtad y la capacidad de sufrimiento de las mujeres cristianas y la sabiduría de esperar. Había por lo menos tres mujeres identificadas, pero el pasaje nos dice que eran más. Los dejen entrever que había más. ¿Dónde estaban los discípulos en esos momentos? No lo sabemos, huyeron. Pero estas discípulas sí estaban ahí. Seguramente llenas de llanto y dolor, pero no podían irse. Porque algo les decía que aquella vida tan maravillosa no podía terminar así. Por esta razón es que más adelante las veremos presentes. Primero que nadie en la resurrección. Aprovechemos la oportunidad de la vida para esperar. Llenémonos de esperanza. Ellas tenían esperanza. Los demás discípulos corrieron, huyeron. Pero ellas permanecieron ahí llenas de esperanza. Así es que, queridos hermanos y amigos que me escuchan, estas son las enseñanzas de hoy. Perdonen ustedes, se me cerró mi documento. Aprovechemos la vida para alcanzar. Aprovechemos la vida para creer. Y aprovechemos la vida para esperar. Les propongo que hagamos una oración comprometiéndonos con el Señor para vivir para Él. Dispongámonos para renovarnos y dejemos que la palabra inspirada, perdón, que la palabra nos inspire. Dejemos que Dios nos santifique un poco más y planeemos seriamente realizar tareas de servicio a otras personas. Y aprovechemos cada día la oportunidad para vivir. Recordémoslo por medio de las letras de la palabra Cristo, que es un acróstico de compromiso, renovación, inspiración, santidad, tarea de vida, oportunidad para vivir. Cristo, compromiso, renovación, inspiración, santidad, tarea de vida, oportunidad para vivir. Este es el asunto. Esta es la dinámica que yo les propongo para hacer vida de discípulos con el Señor. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto. Gracias.